ah pero yo diría que viene a dos cosas que me gustan venga acá, lo que hay diciendo que apenas ahí viene oh, ¿estás dudado? no, no ¿es que lo sé? eh ¿Qué nos queríamos? ¿Qué nos queríamos? Ah, ¿ya está? ¿No fuimos yo? Ah, otra vez ¿Y mis hermanos fuimos? Vino Montecueta ¿Qué se le viene? ¿Qué nos queríamos? Con nosotros Robots divertidos y útiles Para todas las edades Son robots Tres ubicaciones Boulevard Morelos Frente a Plaza Dila Colonia Centro Y en Héctor Espino 6-6-22-12-23-10